No tengo ni idea, pero un ejemplo es un centenar de trabajadores y extrabajadores y proveedores de la minera San Rafael se manifestaron pacíficamente para solicitar que la Corte de Constitucionalidad resuelva pronto el caso de la empresa, pues durante más de ocho meses no han funcionado y hay 500 trabajadores que ya fueron despedidos. Hoy venimos a pedirle ya a la CC, a los honorables magistrados que ya resuelvan, que no es lo mismo resolver ahora que dentro de dos, tres, cuatro, cinco meses, mucha gente está sufriendo, muchos negocios se han cerrado en San Rafael Las Flores, mucha gente está a punto de perder su patrimonio porque tomaron préstamos para ampliar su capacidad, para poner un restaurante, para ampliar el hotel, para comprar un bus, para dar servicio. A los trabajadores, transportarlos de casillas a San Rafael o viceversa, toda esa gente está a punto de perder su patrimonio. Y es que estas grabaciones son las que habría que llevarles a los honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, para que perciban, no para presionar que resuelvan de una u otra forma, para que entiendan que el solo suspenso de no resolver está causando los efectos de como que ya la hubieran cerrado definitivamente, ¿me entiendes? Pero no resuelven, ¿verdad? Entonces ahí está la gente que busca trabajo, que ya se ha endeudado, pero como unos cuantos no resuelven, a ver qué pasa, ¿verdad? Continuando con eso, el viernes pasado, 250 plazas de las que le comentaba fueron prescindidas de la minera de San Rafael, cifra que alcanzó ya los 500 trabajadores que ya fueron despedidos y que no llevan sustento a sus hogares. Entre ellos, ya se plantó un amparo básquet que nos cuenta la historia. Los ojos de amparo se llenan de lágrimas al contar que lleva dos meses sin trabajar, luego que la minera tuviera que cancelar su plaza, después de cinco años de prestar servicios. Ella era la encargada de proveer para su hogar. Triste, preocupados, ¿qué vamos a hacer? Porque yo soy la que salgo adelante con mis hijas. Mi esposo está enfermo, solo yo trabajo. Entonces digo, ahora, si no hay trabajo, ¿qué voy a hacer? No hay un negocio, porque, ¿dónde? No, no hay gente. Entonces, si no hay trabajo, no se puede comprar. Entonces, queremos, digo, ¿qué vamos a hacer? Dios mío, digo, porque tenemos que ir a la ciudad a trabajar, dejar a nuestros hijos solos. Yo dejo a mi esposo solo, enfermo, o qué, me voy a tener que ir a otro país, o qué sé yo, y no es fácil. Amparo es parte del recorte que hasta ahora suma 500 extrabajadores de la minera. Su esposo fue diagnosticado con una enfermedad crónica y sus tres hijas aún están estudiando. Con la medicina de mi esposo, ¿qué voy a hacer? No se la voy a poder comprar, digo yo. Entonces, realmente estoy triste y preocupada, porque lo vamos a hacer. Y aquí andamos luchando para, primero, Dios, que nos ayuden, que nos den, sí, la mina que nos dejen a los majestados, que se pongan la mano en la conciencia, que piensen todos, en todos que estamos desempleados. Mientras tanto, varias personas que están desempleadas como ella, tratan de conseguir trabajos incluso temporales o con un menor sueldo, aunque la tarea parece complicada. Dariana Cabrera, Azteca Noticias. Mire, mire, si ya no calan esos testimonios, ya no sé qué cala, pues. Es decir, aquí, entonces, en el país, ya vivimos en una eterna crisis, en donde como convivimos con ella todos los días, ya simplemente no nos cala.